En la primera exposición de Berasa, quizás acotar o precisar algunas cosas, precisamente la crítica de Sarp comienza como ese proyecto para renovar el marxismo psiquicato y allí lo interesante es que considera, hace un uso específico, propio, crítico del concepto de ideologías de los primeros, antes de los debates y las polémicas terribles que se van a suceder de inmediato con el equipo alrededor de Althusser y otros, y señala que él considera que el existencialismo es una filosofía insuficiente, que es propiamente una ideología y la va a utilizar, ¿para qué? para refundar también el marxismo, tal como tú lo has dicho. Pero el aspecto crítico de Sarp, de vincular el desarrollo o el no desarrollo del marxismo a una crisis histórica, sin embargo, sigue siendo ambiguo e insuficiente, porque ahí mismo están las célebres frases que luego se repetirán hasta el cansancio. Sarp trata de justificar este uso interesante del existencialismo como ideología y de los profesores de filosofía como ideólogos que se limitan a difundir una teoría, con las frases de que el marxismo es la filosofía insuperable de nuestro tiempo, y pues es la frase textual que se citó hasta la saturación. Pero no es un argumento trivial en Sarp, por supuesto, él lo vincula a una idea propia que tiene del desarrollo de la filosofía, es decir, las grandes filosofías históricas, efectivamente, fenecen o mueren, dejan de tener significación histórica, política mundial, cuando su momento histórico ya ha terminado, y allí él menciona otros dos momentos de la gran filosofía burguesa, en opinión de Sarp, comenzando un periodo que se abre con Hobbes, otro, su gran momento con Kant, y el último con Marx, y como una especie de colofón de coda, la réplica también muy importante en su momento, por las polémicas que despertó la edad Lévi-Strauss, en un capítulo, El pensamiento salvaje, si no me equivoco, donde critica a Sarp, y Lévi-Strauss dice que él también quiere contribuir a una teoría y a un desarrollo de la teoría marxista de las ideologías. No deja de ser interesante si uno tiene esta serie de referencias precisas de las primeras polémicas y de los personajes, que a veces serán célebres y en otro momento totalmente oscuros. Esto lo digo porque pareciera ser, sería mi pregunta, porque en esto han coincidido muchos estudiosos filósofos marxistas, si no había que plantear como uno de los elementos constitutivos del proyecto global enorme, nunca cumplido del todo, en la parte de la crítica de la economía política. Si esta idea, noción, concepto de crítica no debe de vincularse a una crisis constitutiva, que no es posterior al marxismo, a los marxismos, sino que es una de sus condiciones de elaboración. Eso, por un lado, creo que ahí no tenemos que discutir, solo precisar o ampliar. El otro punto que me parece interesante es que en los que han hablado previamente escucho nociones y demás que a mí me parecen como lastres, expresiones textuales, recuperar el proyecto de la crítica de la economía política, la distinción entre valor de uso, valor de cambio. Bueno, no hay que recuperar nada, es el deslinde que Marx hace en el capital y explica por qué no va a trabajar todo lo que se pueda alrededor de la moción de valor de uso. Es decir, se parten de presupuestos y también, eso es natural, no es insincriticable, salen los presupuestos o las conceptualizaciones de los cuales se está historizando o leyendo en un segmento de forma fragmentaria de la propia historia de la cual participa Bolívar Echeverría. Y el otro punto que me parece más importante, porque ya se planteó a propósito de Foucault, es el siguiente, yo creo que hasta el día de hoy atraviesa la historia del marxismo con todos los saberes críticos, los consideremos burgueses, académicos o universitarios, y que tienen que ver con el desarrollo propio y la vigencia, por supuesto, la actualidad del capital. Que se podría enunciar así, es posible un marxismo crítico al día de hoy sin pasar por el capital o sin leerlo. Muy rápidamente, ¿quiénes leían en los 60 entre los comunistas abiertos, los profesores y todo el policía muy difíciles, el capital? Pues habría que decir que muy poco o casi nadie. Y en una ocasión, en algún seminario con Sánchez Vázquez, explotó esta situación y Sánchez Vázquez se molestó, porque él creyó ser aludido que todos ellos no habían leído o no leían suficientemente con rigor el capital. Yo hablaba quizás al final de los años 60, esta es una anécdota que refirió Carlos Pereira. Para no perderme voy a 1965, y que efectivamente tiene que ver con la otra cuestión, las pretensiones del marxismo crítico o de otros de ser una teoría rigurosa, una teoría científica, lo han acompañado. Desde muy pronto, comenzando por el doctor Max, y tiene uno de sus grandes momentos a partir del libro de Althusser, el seminario colectivo de 1965, leer el capital. Bueno, leer el capital, aquí voy con el comentario que tú nos referiste acerca de Bolívar sobre este proyecto, que yo diría que si es una especie de defecto muy explicable que en los ámbitos del marxismo académico universitario, a veces no se hiciera una crítica abierta, juntada con los textos de la mano argumental, y yo siempre he tenido la impresión de que en el caso de Echeverría hay una especie más que de ironía, de insidia y no de crítica abierta con respecto a los planteamientos de Althusser. El otro que quiero precisar, bueno, sé de dónde viene ese comentario de que la lectura sintomal de Althusser es formalista. Para las más jóvenes hay que decirles que es una lectura, una contribución original que Althusser hace leyendo a Freud, en ese momento no le debe nada a Alacant, a pesar del que erige como autoridad sistemológica a nivel mundial es Alacant, después todos los discípulos izquierdistas se podrán leer Alacant. Bueno, la cuestión de la lectura sintomal, donde Althusser efectivamente se inspira en el concepto de síntoma de Freud, tiene que ver cómo se lee un texto teórico, científico, literario y sobre todo filosófico, y tratar de desmontar los presupuestos de las evidencias empíricas de los presupuestos ideológicos, de lo impensado, como se decía en la época. Y en ese sentido, Althusser le atribuye a Marx ejercer, sin ser totalmente consciente, pero sí de forma productiva, él mismo una lectura sintomal cuando va a leer en su obra a los economistas clásicos, y los critica, y hay un punto sensible cuando Marx en su lectura les hace ver la serie que tiene que ver con los elementos que toma Althusser. Althusser se los atribuye, en todo caso habría que discutir la pertinencia o no, al Marx del capítulo 16 del tomo 1, que tiene que ver con el salario, es a partir del análisis de la forma salario, donde según Althusser habría Marx aplicado sin ser del todo consciente un ejercicio crítico de la propia lectura sintomal que estaba llevando a cabo y que nunca teorizó. Porque este punto de quienes leían el capital es importante. En los 50 lo leyeron los grandes teóricos de las universidades pontificias, porque están ahí varios libros, y lo quiero plantear porque las preguntas o las posiciones de Althusser no hay lectura inocente, siempre hay presupuestos ideológicos impensados, no controlados, que son los que de alguna forma ordenan o purifican las preguntas. Y viene aquí mi observación también, que tiene que ver con una observación acerca de Foucault, pero yo diría que es más bien el debate que el saber universitario, académico, o las ciencias sociales, humanas, no han llegado, no han dejado de ejercer, y lo seguirán haciendo, lo hacen hasta el día de hoy, en otras condiciones más complicadas, acerca del valor o el estatuto epistemológico de la obra de Marx, pero no en general, sino específicamente del proyecto crítico, de la crítica de la economía política, y que es exactamente esto el que se entiende, que ahí se inscribe la obra de Bolívar Echeverría, y es por eso que ustedes la han situado muy bien, que habría que seguirla discutiendo. Ojo, ¿por qué digo esto? Porque es un debate tampoco o nunca abierto, siempre oblicuo en el caso de Foucault. Esa expresión que cita Bolívar, pertenece a las palabras y las cosas, un libro que se publicó en 66, y claro, el argumento de Foucault, que también esa parte, esa frase se citó hasta el cansancio, para decir, ya ven, ahí ya está reducido el discurso crítico de Marx, pero no, Foucault era no una consecuencia lógica, sino que él trataba de situar, cuando hablaba de estas grandes configuraciones teóricas que ordenan los saberes, a través de códigos epistémicos, que después de las enormes discusiones, nunca más decidió pulsar, y es en el 19 paradójico, por eso ahí se juega una de las primeras críticas, y las defendidas en el entorno cercano al grupo de Althusser. Según Foucault, la tristeza en el umbral de la modernidad, se caracteriza por la emergencia de la historia, y por eso la crítica que le hace a Marx resultaría más contundente y más liquidadora, para ampliar este terminado de origen político, cuando Foucault señala que precisamente en el pensamiento histórico del siglo XIX, que apenas se ha emergido, el marxismo teórico se mueve como pez en el álbum, y que fuera de ahí, pues, se asistencia, o demás. La cuestión es el estatuto teórico de la teoría de Marx, y le remito un comentario que hacía un filósofo de la época, que lo tenía muy bien, Padilla, y dice muy rápidamente, bueno, hay luego que analizar esta ligereza pre-teórica de Foucault contra el discurso de Marx, y dice algo, para que vean los términos, y esto es lo que me parece decisivo, dice, y hay que recalcar la impotencia teórica de Foucault para pensar la distinción entre ciencia y no ciencia. Ya está toda la polémica, se ha desarrollado alto ser sobre la oposición, ciencia y biología. Y dice Badiou, comenta en su breve apunte, y Foucault se queda, es impotente, y solo se queda en una no distinción entre una arqueología de la no ciencia y falsas ciencias, esa es la réplica rapidísima que ya se va, Badiou lamentablemente nunca desarrolló más que esto. Pero el punto es, el Foucault polémico, de la época que se consideraba tecnocrático y todo hay que decirlo, plantea en una crítica rápidamente, parece grotesca por superficial, pero Foucault va a modificar su posición y en 1975, después de publicado Vigilar y Castigar, cuando le preguntan acerca de Marvisión, ¿qué significa hoy ser historiadora o ser historia? Pues significa seguir las enseñanzas y hacer uso de ciertos conceptos construidos por Marx, y a eso el Foucault en 1975 le parece evidente. En el caso de Foucault, su relación con Marx, así como con Freud, siempre fue más que ambivalente y ambiguo, hacia este tipo de aserciones teóricas, siempre fueron polémicas, así como esta respuesta muy desenvuelta. No se puede hacer historia si no se parte de Marx, estoy por terminar mi observación, porque una de las preguntas de Althusser era hacer una lectura que respondiera a las preguntas, cuando hablamos de un discurso teórico, ¿qué se juega ahí?, ¿de qué se trata?, ¿qué tipo de objetos construye? Y por eso se plantean las discusiones, él no las analiza detenidamente, ya habla, bueno, hay una lectura predominantemente que no insista del Capital, lee un texto de teoría económica, ya hay una lectura empirista, historicista, que considera que el Capital es un texto inconcluso de historia empírica, y es allí cuando él plantea su tesis, que hasta el día de hoy, yo diría que es una de las grandes hechas de Althusser sobre el pensamiento de Marx, el objeto teórico del Capital de Marx constituye una teoría de historia. La teoría de la historia de Marx no está solo en el XVIII Romario, en el Manifiesto, y en otros textos convergentes de él, la teoría de la historia de Marx está en el Capital, y efectivamente, toda la serie de malentendidos teóricos acerca de su economía política o teoría de la historia, uno de sus seres son desplazados, situados ya con cierta coherencia, y es uno también de las tesis importantes que él deriva de la lectura del Capital, que yo diría que esto es un trabajo aún por hacer, porque la mayoría de las respuestas teóricas sobre qué constituye el Capital y cuál es su objeto, los filósofos marxistas, algunos lo han dejado de ser, desde entonces no han dejado de medirse y de polemizar desde diferentes concepciones acerca de este asunto, y atribuyéndole y ejerciendo cierta idea de la filosofía de Marx y de su discurso filosófico materialista, que es otro problema bastante difícil de plantear. Pero sí me gustaría precisar, incluso yo le gustaría en otro momento, se puede discutir en qué universidades, en qué círculos comunistas, marxistas, radicales, se leía el Capital, esto es muy importante, y por supuesto eso vale para nuestro país y para América Latina. Por ejemplo, en Francia, y para terminar, ¿quiénes habían leído el Capital antes que el grupo? Pues era, bueno, pues un joven filósofo que luego se fue a la etnología, Moritz Godelli, y a finales de los 50 había publicado un par de artículos sobre él, muy importantes y muy densos, sobre el método del Capital. Y a los filósofos comunistas, desde los años 50, en Italia había con De la Volpe a la Cabeza, luego Poletti, Cerroni, habían hecho su propia lectura del Capital. Y un poquito después, vendrían los jóvenes radicales de Antonio Negri, que hacen una lectura directamente política, la llaman ellos del Capital, porque además tiene que ver, y la ven contemporánea, con las luchas fabriles y estudiantiles. Es decir, hay una serie de antecedentes precisos que se pueden ubicar a la distancia acerca de las lecturas que se hacían del Capital en los círculos políticos, en las academias y en los pocos lugares de las universidades que se podía acceder o que se permitía enseñar el marxismo. Y yo diría que es allí donde se inscribe el proyecto crítico de Bolívar Echeverría. Pero esta, yo encuentro, y es una expresión personal mía, cuando le leí uno de sus ensayos sobre Belliam, guironiza a propósito de Kauski y de Althusser, señalando que son los autores para Bolívar positivistas que se vienen clavados o que han intentado desarrollar la teoría o conseguir la teoría de Marx, ante todo como una teoría científica. Y termino con alguien para que vean que no están desencajados, lo pueden cantar cuando dice que Bolívar Echeverría, viendo la discusión en los ámbitos académicos del Grupo Althusser, que fue también muy polémica, muy sorda y no explícitamente abierta al comienzo, hizo traducir y publicar en cuadernos políticos un artículo de Habermas para contrarrestar. Y si uno ve qué plantea ahí Habermas sobre la reconstrucción del materialismo histórico y a dónde lo conduce, no deja de ser irónico, pero eso se vuelve contra el comentario de Echeverría. En fin, yo diría que se sitúa en este ámbito de discusión pública planteamientos convergentes, semejantes o contradictorios de esta tradición crítica que se reclama de Marx. Después de todo, si yo les enumerara los marxismos críticos que se reclaman de Marx, son muchos y son importantes, se conozcan o no. Y ese punto de la lectura del capital, si ustedes saben, algo más preciso, tiene una serie de problemas juricos muy difíciles que ya en primer lugar habían atrapado al propio Marx que tiene que ver con la noción de Echeverría y que efectivamente lo que Marx llamaba el punto de partida, por ejemplo, es algo que retoma Bolívar, viene de Hegel y en Hegel se lo plantea así con que debe comenzar un discurso que se pretende sintético y está en uno de sus libros más absurdos y difíciles la ciencia de la lógica y eso se ha retomado de diferentes formas y yo diría que eso hasta el día de hoy es una cuestión abierta, no del todo saldada ni histórica ni jurídicamente que sí enmarañó y Marx se atascó con este proyecto del comienzo absoluto de la ciencia, del comienzo riguroso, incluso quizás no del todo reflexionado absoluto. Quizás estas son parte de los problemas que yo diría que hay que desarrollar y ampliar y luego discutir puntualmente donde quizás sí se pueda medir el talante y efectivamente la fuerza teórica de la obra de Bolívar de Chiverrín. Bien, la verdad es que el tiempo ya nos ganó, el tiempo ya nos ganó, los invito a que podamos reflexionar sobre estas cuestiones que acaba de plantear el compañero que me parecen muy interesantes, muy pertinentes, es que ya son casi las tres y tenemos un límite en el restaurante para poder ahorita llegar a hacer los sagrados alimentos, pero nos parece muy pertinente su intervención, lástima que haya sido también tan intensa porque ya no dio ahorita tiempo de hacer una reflexión sobre esto, reanudamos a las 5 de la tarde y yo creo que en la tarde podemos dedicar un poco más de tiempo a reflexionar sobre estas cuestiones que acaba de formular el compañero, les agradecemos a todos su paciencia por estar hasta esta hora, ahora,